Los alumnos con vena musical heredada, muchos de ellos intérpretes natos de las cuerdas, se encontraron durante 10 domingos para aprender y mejorar su técnica musical, en ensamble para voces e instrumentos. Lo que pasa es que aquí no se conocía mucho teoría, no se conocía cómo se arma un grupo armónico, entonces en eso se fundamentó más el trabajo de música. Y hay niños que realmente no tenían ningún comienzo sobre música, entonces ahorita nos damos cuenta de toda la capacidad cultural en cuestión musical en la vereda, es muy buena y es muy fácil trabajar. Para mí fue muy importante porque nos enseñan un poco de teoría, de aprender a cantar, aprender a hacer segundas en los instrumentos y en las voces. No sabíamos tanto de teoría, sino más bien espíritu. El profesor es muy bueno, lo enseñó muy bien. Yo nunca había tocado la bandola, nunca, nunca la había tenido en mis manos ni la conocía. Y me gustó mucho, al principio hizo lo posible, porque siempre es algo complicado, es mi primera experiencia, pero estoy muy agradecida. La formación musical en Cuartas Pulsadas se ejecutó mediante el programa de usos y usuarios del río Sogamoso, de la central hidroeléctrica Sogamoso, como un aporte al enriquecimiento de la cultura musical betuliana. Orgullo de Santander. Los 27 muchachos que participaron de las diferentes veredas tenían algunos instrumentos y algunos otros no. Nosotros hicimos un aporte de ocho instrumentos para poder fortalecer el curso, instrumentos que fueron transferidos a la Junta de Acción Comunal para que ellos sigan cultivando las raíces culturales de la comunidad. La semilla está sembrada, así Elkin, por ejemplo, se propone continuar la carrera musical y alcanzar su sueño. poder llegar a ser profesor, a ser grande la música.